Esta es una carga electrónica digital casera, a veces llamado controlador de carga constante. En un video anterior hice la versión analógica para este dispositivo y en ese caso tuve buenos resultados y pude obtener un valor fijo para la corriente desde 10,000 A hasta 5,4 A y el MOSFET se mantenía frío porque estaba usando un disipador de calor con ventilador. Pero esta versión analógica no puede hacer nada más que eso. Podrías fijar un valor de corriente con el potenciómetro y automáticamente ajustará el circuito interno para que el valor siempre sea el valor fijado. Esta nueva versión está controlada digitalmente y podría tener múltiples modos como carga constante, corriente constante o potencia constante. Pero aún hay más. Esta nueva versión también mide el voltaje, no solo la corriente. Por eso también podríamos imprimir en la pantalla la potencia y eso es bastante útil. Pero aún hay más. La lectura del voltaje se hace en los terminales principales pero también en estos terminales de compensación porque a valores de corriente altos habrá una caída de voltaje en los cables también y no queremos tomar eso en consideración. El controlador es muy fácil de usar con el codificador rotatorio. En este video veremos cómo hice esta carga electrónica y compartiré con vosotros el código para el Arduino, el esquema y la lista de piezas y el tutorial paso a paso. También te enseñaré diferentes formas de controlar el voltaje en la puerta del MOSFET y te explicaré cuál es el mejor y por qué. Para tener más información sobre la versión analógica, mírate el video anterior debajo. Espero que esta nueva versión también te enseñe algo nuevo. Y bien, asegúrate de suscribir y también activar la campana de notificaciones. Y muchas gracias a todos mis patrocinadores. Así que, ¡vamos a empezar! Este episodio es patrocinado por la empresa de fabricación de PCBs Gelsy PCB. Sus principales servicios son las PCBs de dos capas por solo 2 dólares. También las PCBs de 4 y 6 capas, el proceso de ensamblaje de SMT donde recibes las PCBs con todos los componentes ya soldados y también la plantilla de SMT para soldar los componentes SMD con pasta de soldar. La calidad de las PCBs es increíble. Siempre utilizo sus servicios y siempre tengo buenos resultados. Por solo 2 dólares tienes 5 PCBs de cualquier color. Así que ves allí el cpcb.com, carga los archivos Gerber's de tu diseño y pide las PCBs en un par de minutos. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Primero déjame mostrarte cómo funciona esta nueva versión. Luego explicaré el circuito y todos los componentes que necesitamos. Veremos algunos ejemplos de cómo controlar el voltaje y luego cómo montarlo. Mírate el tutorial paso a paso con más fotos en Electronus.com. Muy bien, esta es la nueva versión que ahora tiene una carcasa porque quería que fuera más permanente. La carcasa está hecha con madera contrachapada con algunas partes impresas en 3D y también le he aplicado un vinilo de fibra de carbono para que se vea un poco mejor. En la parte frontal tenemos los dos conectores principales que son las conexiones de entrada de la carga. Estos otros dos de aquí son las ondas de compensación para medir el voltaje al mismo tiempo. Imprimimos los valores en esta planta LCD y establecemos los valores que queremos usando este codificador rotatorio. Entonces, primero entramos en modo de carga constante. Usando rotatorio, fijamos la carga que queremos en ohmios. Por ejemplo, la fijamos en 50 ohmios. Ahora aplicamos 5 voltios desde mi fuente de alimentación y debería tener un flujo de corriente de unos 100 miliamperios. En la pantalla tenemos el set point para la carga, el valor de corriente, voltaje y potencia. Cuando el modo está en funcionamiento, aún podrías usar el rotatorio para cambiar el valor del punto de ajuste. Apretando el botón rojo, podríamos habilitar o deshabilitar la carga para que todo vaya a cero, en caso de que quieras primero ajustar el valor del set point y luego habilitar la carga. Pulsa el botón azul y volvemos al menú principal y el control de carga se detiene también por seguridad. Ahora pasamos al modo de corriente. Lo fijamos en unos 500 miliamperios. Conecto mi fuente de alimentación y como puedes ver, tenemos un flujo de corriente de 500 miliamperios. Incluso si cambiamos el voltaje de la fuente, el valor de corriente se queda igual, porque la carga se cambiará automáticamente para mantener siempre 500 miliamperios. Muy bien, ahora vamos al modo de potencia constante. En este modo, dependiendo del voltaje de entrada, aumentamos o bajamos el valor de la corriente para que tengamos siempre la misma potencia. Lo fijamos por ejemplo en 2 vatios. Y como puedes ver, empiezo a cambiar el voltaje de entrada y la corriente cambiará automáticamente de tal manera que la potencia es siempre de 2 vatios. Esta nueva versión tiene una resolución de 1 miliamperio para la corriente, 1 milivatio para la potencia y de 1 ohmio para la resistencia, porque he usado el ADC de 16 bits y un DAC de 12 bits. Entonces vamos a ver cómo construirlo. Primero, ¿qué necesitamos? Imprimiré los valores en este tipo de pantalla LCD con comunicación I2C, así que con solo dos cables podríamos imprimir los datos. El cerebro del controlador será el Arduino Nano, por supuesto. Para controlar el menú, usaré un codificador rotatorio y un botón extra. Este tipo de codificador también tiene un pulsador en su interior que podríamos utilizar. Para hacer la lectura del voltaje, volveré a utilizar el ADC de 16 bits porque funciona muy bien y tiene una muy buena resolución. Y para controlar la carga, usaré un MOSFET como antes, un canal N. Necesitamos mantener el MOSFET muy frío, así que necesitamos un buen disipador de calor. Una vez más, una buena solución y barata es usar un antiguo cooler de una PC que ya tenga su ventilador. Usaré este. También podríamos controlar la velocidad de este ventilador usando una señal de PWM del Arduino, para que cuando no haya energía conectada, el ventilador se quede apagado. Incluso podríamos añadir un sensor de temperatura en la parte superior del MOSFET para poder activar el ventilador solo cuando sea necesario, pero por ahora lo tendré siempre encendido. Muy bien, ahora la parte especial de este proyecto. Tenemos algunos métodos para controlar el voltaje en la puerta del MOSFET, usando un DAC o una señal de PWM con un filtro de pasabajos. Recuerda del proyecto anterior que para controlar la resistencia del canal de este MOSFET, necesitamos cambiar el voltaje entre la puerta y la fuente. Cuanto mayor sea la diferencia de voltaje, podría pasar más corriente y eso representa una carga menor. Así es como controlamos el valor de nuestra carga. Pero necesitamos algún tipo de retroalimentación para poder ajustar el voltaje en la puerta de acuerdo con la corriente que pasa a través del MOSFET. Vamos a empezar con el control de voltaje. En el proyecto anterior de carga electrónica, teníamos un control de voltaje analógico. Estábamos usando un potenciómetro conectado a un amplificador operacional conectado a la puerta del MOSFET. El amplificador siempre seguía el voltaje en la fuente del MOSFET y por eso era muy fácil de controlar la corriente. Pero ahora queremos un control digital que también tenga una precisión decente. Una forma de controlar el voltaje digitalmente es usando una señal de PWM con un filtro. El circuito más simple es este, la señal de PWM del Arduino conectada a una resistencia y un condensador de pasabajos. Hacemos una prueba con este circuito con el Arduino. Esta es la señal sin el condensador. Como puedes ver, podemos controlar el ancho de la señal con el potenciómetro. Ahora añadimos el capacitor y listo. Ya tenemos un voltaje de C variable que podría ir de 0 a unos 4,5 voltios más o menos. Para poder llegar a 5 voltios necesitas ajustar un poco el valor del condensador. El problema de este tipo de control es la resolución, porque la señal de PWM del Arduino es de 8 bits, así que valores de 0 hasta 255. Si queremos controlar la corriente hasta 5 amperios, eso serían unos 19 miliamperios por cada punto y eso sin incluir el error. Pero no solo eso, el MOSFET estará en control lineal con voltajes de 0 hasta unos 10 voltios, así que ni siquiera podemos usar todo el rango. Si no necesitas alta precisión o valores de corriente muy alto, también podrías usar este método. Pero en mi caso, para controlar el voltaje, he decidido usar un módulo de DAC o convertidor de digital a analógico. Este de aquí es el MCP4725 y es de 12 bits. Eso significa que tenemos 4096 puntos para controlar, en comparación con solo 255 valores si tuviéramos que usar la señal de PWM del Arduino. Este módulo se controla con comunicación I2C, así que es muy fácil de usar. Simplemente instalamos la librería y empezamos a enviar valores. Conectamos el módulo a los pines A4 y A5 del Arduino para datos y reloj, y subimos un código simple usando la librería necesaria. Y ahora como puedes ver, usando el potenciómetro podría establecer valores de 0 a 5 voltios, ya que este módulo tiene una salida de todo rango. Muy bien, ahora todo lo que queda por decidir es cómo hacemos la lectura de la corriente, y para eso también tenemos dos opciones. En el último proyecto estaba usando una resistencia de 1 ohmio y estaba midiendo la caída de voltaje con el ADC de 16 bits. Y si conoces el voltaje y también conoces el valor de la resistencia, podrías fácilmente calcular el valor de la corriente. Y otra solución es utilizar este tipo de sensor de corriente. Dependiendo del módulo podrías tener uno que mida hasta 5 amperios, 20 o 30 amperios. Pero ese no es el problema. La salida de este sensor es un valor analógico y la sensibilidad es de 185 milivoltios por cada amperio medido. Entonces, por ejemplo, si mide 10 miliamperios, la salida sería de 1,8 milivoltios. Así que no podemos leer eso con el ADC del Arduino porque es de solo 10 bits, y esa resolución no es suficiente. Así que otra vez necesitamos usar el ADC de 16 bits. Así que en ese caso creo que es mejor volver a usar la resistencia de un ohmio y medir directamente la caída de tensión en esta resistencia, en modo diferencial con el ADC de 16 bits. Muy bien, las piezas adicionales que necesitamos son, por ejemplo, un interruptor de encendido y apagado para encender el controlador, un transformador de 12 voltios DC para alimentarlo todo, 4 de estos conectores de banana, algunos conectores jacks para los cables de entrada principales y una PCB de prototipos. Y esto es prácticamente todo lo que necesitamos. Mírate la lista completa de piezas debajo y también el esquema final. Mantén el esquema frente a ti y empecemos a montar el circuito. El primer paso es soldar cables suficientemente gruesos a los pines del MOSFET, porque en el último controlador de carga electrónico cometí el error de usar cables delgados, así que para unos 5 amperios se quemarían muy rápido. También añadí un tubo retráctil para aislar. Y recuerda que para obtener más potencia podrías usar múltiples MOSFETs en paralelo. De todos modos, ahora hacemos un pequeño agujero en el disipador de calor. Luego también añadimos un poco de pasta térmica. Y al final atorneamos el MOSFET. Para la pantalla LCD soldamos 4 cables para datos, reloj y alimentación. Luego imprimí en 3D esta carcasa y coloqué la pantalla LCD en el interior con tornillos. Para el circuito principal soldaré todo en una PCB de prototipos. Y desde aquí tendré cables conectados a la pantalla, el codificador, los pulsadores y el MOSFET. Esta es la placa final que tiene la resistencia shunt, los módulos de ADC y el DAC y también el Arduino. Suelda los cables al rotatorio y a los botones pulsadores. Y ahora que tenemos cada pieza lista, necesitamos una carcasa para ponerlo todo dentro. Usé un poco de madera contrachapada y creé una caja suficientemente grande para que quepa el disipador de calor. Muy bien, primero pegué 4 lados juntos. Y luego también cubrí la madera con vinilo de fibra de carbono para que se vea mejor. He hecho un agujero para el ventilador en la parte trasera y otro agujero en el costado. También imprimí en 3D algunas cubiertas, una para el ventilador en la parte trasera y otra para el orificio del costado, así que las pegaré en su lugar con un poco de pegamento. Con esto la carcasa se verá mucho mejor. Para la parte inferior corté otra pieza de madera contrachapada y coloco un bloque de madera para añadir los tornillos y así unir las partes inferior y la superior. Luego corté la parte frontal de la madera contrachapada y pegué otro vinilo de fibra de carbono. Medimos y hacemos los agujeros para los conectores banana, el interruptor de encendido, el rotatorio, los pulsadores y la parte impresa para la pantalla. Atorniamos todo esto en su lugar en la madera, todos los botones, los conectores y la pantalla. He soldado todos los cables y encajé todo dentro de la carcasa. El disipador está pegado en la parte trasera justo enfrente de la parte impresa en 3D con el agujero. Corté la PCB a medida y luego la he pegado en su lugar en la madera contrachapada inferior y luego tenemos muchos cables que conectan todo. Recuerda utilizar cables gruesos para las partes de alta corriente del circuito. He colocado un conector hembra aquí y esta será la entrada de 12 voltios y está conectada al interruptor principal de encendido y desde aquí está conectado a la PCB y al ventilador en la parte trasera. También conecté un pequeño buzzer al pin digital de 3 para notificaciones de sonido. El arduino está colocado de tal manera que a través de este pequeño agujero podría poner el cable USB y programar el microcontrolador. Así que todo está listo, es hora de subir el código. Así que ves debajo y descarga este código junto con las librerías necesarias para la pantalla, el ADC y el DAC. El código siempre se puede mejorar, esto es solo la primera versión. Así que compila, conecta al USB y carga el código y vamos a ver los resultados. Muy bien, conectamos el transformador de 12 voltios detrás. Luego encendemos el interruptor principal y listo. Ya podemos ver el menú principal y el ventilador también empieza a girar. Con el rotatorio, podrías seleccionar entre carga constante, valor de corriente constante o potencia constante. Presiona el codificador y selecciona un valor. Una vez seleccionado, se activa el modo y en la pantalla podríamos ver el set point, el voltaje leído, la corriente y la potencia. El valor del voltaje está saltando un poco hasta que conectes algo en la entrada, no te preocupes. Cuando el modo está activo, aún podrías aumentar o bajar el valor con el rotatorio, pero en pasos de una sola unidad. Pulsamos el botón azul y volvemos al menú principal. Usar este tipo de menú es muy fácil, ¿verdad? Hagamos una prueba. Primero entramos en modo corriente y le pongo, digamos, 200 miliamperios. Conecto mi fuente con un voltaje de 5 voltios. Como puedes ver, 200 miliamperios ahora fluyen a través de la carga electrónica y podríamos ver el voltaje, la corriente y la potencia en la pantalla. Conecté mi multímetro en serie para que podamos comparar los valores. Mientras la carga está activa, podríamos aumentar el setpoint con el encoder y como puedes ver tenemos valores iguales. Presiona el botón azul y ahora entramos en modo de carga constante. Pongo la carga para, digamos, 50 ohmios. Conecto la fuente con 5 voltios y listo. Fluyen 100 miliamperios a través de la carga electrónica de 50 ohmios y ese es exactamente el mismo valor en mi fuente. Todavía puedo aumentar o bajar el valor de la resistencia con el codificador y podría bajar hasta solo un par de ohmios. Apretamos el botón del menú y pasamos al modo potencia y fijamos una potencia constante de 0.3 watts o 300 milivatios. Conecto la fuente. Ahora incluso si cambiamos el voltaje de entrada de la fuente, la potencia permanece igual. El controlador adapta automáticamente el valor de la corriente y una vez más usa el rotatorio si quieres bajar o subir el valor de la potencia. Y ya está, ahora podría cerrar la carcasa. Y para eso tenemos cuatro tornillos en el lateral. Apretamos esos tornillos y el proyecto de carga electrónica está listo. Podemos también añadir etiquetas para que se vea mejor. Algunas para la información de la pantalla, una para el botón de menú y dos más para los terminales de entrada. Este controlador podría llegar hasta 1,6 amperios más o menos, pero eso se debe a que la salida del DAC solo podría subir hasta 5 voltios. Así que no podemos encender completamente el MOSFET. Como puedes ver, incluso si ponemos la corriente de 1,8 amperios, no pasará más de 1,7. Pero no te preocupes, publicaré un segundo esquema debajo que incluye un amplificador operacional para aumentar la salida del DAC hasta unos 10 voltios, para que podamos ir a valores de corriente más altos. Y por cierto, en todos los modos, si presionas el botón rojo, automáticamente pausamos el contrador y eso apaga el MOSFET para que no fluya más corriente. Así que usamos este botón si primero quieres fijar el valor y luego activar la carga. Tuve algunos problemas con la velocidad de mostreo del ADS-1115, que es un poco lento, y verás más sobre esto en los comentarios en el código, así que lee eso línea por línea para entender más. Bueno, así que este fue mi controlador de carga electrónico con modos de carga constante, de corriente constante y potencia constante. Mírate todos los enlaces debajo. Y considero apoyar mi trabajo en Patreon, muchas gracias por eso. Y si te gusta este video dale a me gusta y considero suscribirte. Y también recuerda activar la campana de notificaciones. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. ¿Qué pasa electrónicos? Aquí Electronoos, el video ha acabado. Os quería dar las gracias y espero que os guste este tipo de video y que habéis aprendido algo nuevo, que eso es más importante. Y también dar las gracias a todo lo que me estáis apoyando en Patreon. Como ya sabéis, siempre digo que siempre compro módulos, pantallas, arduinos. Y con tu ayuda en Patreon, pues tengo más tiempo libre y también más dinero para invertir en esos módulos, para hacer más proyectos para vosotros, para que aprendáis más. Así que si quieres y puedes y me quieres ayudar en Patreon, te dejaré el enlace debajo para Patreon Bar Electronoops. Y si no puedes, pues al menos te puedes seguir este canal, suscribir, dar like y dejar un comentario porque así se activa el algoritmo para que este canal, pues, tenga más visitas. También puedes apoyarme comprando estas camisetas, como por ejemplo la esta de pelea entre Arduino y Raspberry Pi, que las encontrarás debajo de este video en mi tienda de Teespring. Y si no, pues al menos me puedes seguir en Facebook, Instagram, para ver todo lo que publico. Y también te puedes juntar a la comunidad que tenemos, Electronos.io, para que puedas publicar tus proyectos y que otros vean tus proyectos o aportar alguna información en el foro. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video electrónico.